Música Boletín de último minuto En el cementerio del municipio de Villa Jaragua acaba de ocurrir un simple y fuerte terremoto que hasta ahora no se han encontrado ningún sobreviviente Y hablando de Jaragua También tenemos a este gran artista llamado La Mente Sicaria Un menor con mucho talento Que en breve le estaré dejando su grande test También lo pueden seguir Búscalo en Youtube como La Mente Sicaria Música La Mami chula árabe, árabe Dale que aquí tenemos dinero Y lo que tiene Michael Jordan de Grande Liga Lo tengo de raperos Porque corran caballos ¿Quién escribió esa basura? ¿Quién fue el cartino?